Año del 95 De octubre fue las once horas del día Ellos se estaban tomando en la casa donde vivían Pero no se imaginaban que ya era el último día En ese mismo momento enfrentan los San Agustines Ellos estaban de acuerdo con los del Carrizal Grande Para darle muerte a todos, a dos hermanos San Juanes Después de la balacera ya estaban los tres tirados Odilon se fue acercando queriéndolo desarmarlos Uno de ellos estaba herido, su muerte quiso vengarlo Odilon le dieron tiro y cayó muy mal herido Lo trasladaron a Sacualpan en la clínica a curarlo Pero allá perdió la vida, también se fue pa'l Calvario Mataron a los San Juanes vecinos de Santa Cruz En el estado de Hidalgo hacia frente a Veracruz Cayeron los tres tirados como pintando una cruz Vuela, vuela palomita, si no has de volar detente Aquí termina la historia de tres hermanos valientes No murieron por la espalda, murieron de frente a frente No murieron por la espalda, murieron de frente a mi